Hola amigos bienvenidos a PowerGamesPK Hoy, a pesar de que tengo sueño Accedí a jugar una vez más Accedí una vez más a jugar Reza Alcana Aunque Acabas que el caladero Solo porque Pablito perdió la otra vez y quiere ganar Entonces le voy a dar la oportunidad Solo me puede ganar si yo estoy enferma O si estoy desvalida O si estoy desvalida O bueno, si tiene una deficiencia aumentada pero pego Tiene entonces ¡Mira! ¡Es un bolito! ¿Cuántas cartas se lo ponen? ¿Tienes aún? En 7, 8, 9, 10, ¿no? Ya estoy listado Nada, pues De la realidad de la familia de los otros limpistas No hagas el pendejo ¿Para quién? Pues no sé, para que sepa lo que voy a salir Ahí Mira todo Para que... Y ver algo del tablero porque también Bien, 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 bien A ver, tengo algo que es nada mío. ¿No lo hago en alguna manera? ¿Qué te digan? Eso seguro. ¿Googleista? ¿O un mago? A ver, hay que salir de atrás. ¿Cómo? ¿Está nada pillado? ¿Esta qué me da? Uf, está mal entendido. ¿O en dos? ¿Por tres de las que yo quiero? Sí. Está claro que no lo he entendido. ¿Me coge y ya sea quitando dos o girando? Eso no lo he entendido. ¿Qué significa? ¿O regira alguna? No, no, no. No, no, no. ¿Ecoge y ya sea? No lo he entendido. ¿Recoge el qué es? Aquí no produce nada. Ah, sí, sí, sí. Produce oro. Ah. La cosa maldita está bien. Lo va metiendo oro, que son puntos de victoria. Y si no me equivoco, ¿qué es? No he entendido. Ah, y que si quieres recoger el oro. Entiendo que pongas aquí. Será agarrando una negra o girándola. Y no pudiendo utilizar eso en lo que he entendido. Ah, Dios mío. No se pago una de cara. Eso no sé qué es. Bueno, bueno, muy complicado estar esto. El oro. El dos más un oro. Es el tío que voy a coger. Por lo tanto, ya está en el mago. Este tío me lo quito de encima. Y yo he elegido mi personaje. Y ahora, vas a este personaje, tengo que ver que te deja la sala. Tengo mi cabeza. Este no está hablando. Con este puedo ir a por este. Este produce esto. Este produce esto. Vale. Está jodido el tema, macho. Salieron mil pedidos también, ¿no? No se juegan. Gracias por esta puta carta, macho. Es complicado, pero bien. Todos los rivales, tal, tal, tal. Este tal, para tal y tal. Este también produce. Ya está listo. Pues yo no. ¿Qué pasa? Yo le digo esto. Y yo no le digo nada. Deja la molesta. A ver. Yo tengo ni idea de qué hacer. Estoy muy perdido, ¿eh? Porque se viene de pendejo. ¿Un medio? Un medio pendejo y medio. Sí, de poco no. Vale. Ahora, ya le he elegido mi personaje. ¿Qué significa eso? Esa no va a hacer. Pues ya se hace. Ya tiene que hacer la mano para hacer trampa. Vale. Por favor, ahora te dejaré aquí. Dos, dos, tres. Una, dos y tres. Vamos a trabajar aquí. Vale. No, 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 no. Es igual de tramposa toda la vida, ¿eh? Vale, pues empezamos a ver. Véjate, porque si les dejo ahí, yo en la silla. Vale. Yo lo empiezo diciendo que todo más. No, porque soy el jugador. ¿Perdona? Porque soy el jugador del segundo jugador. De la veja. De la veja no, de la verga. No nos confundamos. Ojalá ya nos confundimos los niños. ¿Quién vende el vídeo? Vamos a ver. Yo voy a elegir uno de estos. El hijo de Dios. Uf, estoy muy preferido, ¿eh? Tengo que ver mis cartas. Este está chula. Este me va a dar esto. Y esto me está pidiendo. Y esto y esto. Va a hacer esto. Imagínate con esta. Y dice todo tal. Oye. ¿Cuánto es de este? ¿Loco está llorando? Yo sé que llora. Lloy, llloy. Está llorando. ¿Quién es el bocón? Le dije uno. ¿Es la vacillada, ¿eh? Ah, vale. Vale, que no me voy a tener una hora para que se quise. Me acababa de hacer así en pantalla, ¿eh? Pero te caí en ese contado. Gracias, es muy gracia. Mi jecita de banda. ¿Qué? ¿Qué gracia de eso? ¿Reí? Me está mirando muy mal. ¡Ah! ¡Dije, coño! Y no va a ser un vídeo de tres horas. Es un milimite. Es un milimite. ¿O qué puede definirlo? Es un milimite. Con esos cachetitos. Es que te queda adorable. Se rinco. ¿No estás? No. Vale, gracias. Bye. No, no hay mucho más. ¿Qué ves? Es que tiene tantos combos este juego que te puede cargar en la plaga. Es decir, te vas a dar esto que me tiene de oro. Te lo vas a ir haciendo un punto. ¿Qué es esto? Vamos a ver, me ha quedado ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, que para cuatro recursos para llevarte dos euros. Bueno, empiezas tú. Primero, no reconectamos. Tú no te vas nada. Aquí me llevo un juego. Y un azul. Un azul por este. Y un azul por este. Un azul por este. Ya lo perdí. Vale, esto no me voy a poner aquí. Vale. Ahora, después de correr tan que estás, no ha sido cada uno. ¿Qué alguien quiere saber? Esto lo sigue. Ahora está. Ya, bueno. Ahora, ¿qué hago yo? Ahora, ¿y yo? No. Por este. Ahora son esas cartas que me gustan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Vale, vale. Yo voy a gastar. ¿Esta? Por este. Claro, te lo hago. Me voy a coger. No sé qué tido. No sé qué hacer, la verdad es que estoy un poco perdido Claro que no sé qué hacer Vale, esto sí puede servir Vale, sí, voy a alcanzar esta para recoger Y voy a recoger dos mercancías Bueno, voy a hacer un veneno Esto va a ser el veneno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha hecho trampa Es que ya empezaste con trampa, macho Es una cosa espectacular Te toca a mí Yo Voy a despediciar esta también para recoger los recursos Si ven a hacer Me voy a coger una negra Y... Es la roja ¿Qué pasa? Descarto esta para recoger dos Vale, yo Pago dos azules Un rojo A la derecha Descarto esta Y yo voy a pasar Y así Tengo que ver conmigo Y ya le voy a comprar ¿Verdad? ¿Verdad? Pues me voy a estar Cambio de tres dos por tres Bueno, aquí me va a hacer las puertas El rojo mío termina así Me interesa este Comienza con esta Y esta es aquí Y la pasa Juegas todo el rato No, para que te aburras No, para que te aburras No, para que te aburras Venga, seré esta ¿Me toca? Me interesa No, 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 no ¿Ya? Me interesa Bueno, robo a una ¿Esto está? ¿Esto está de iniciario? Vale, ya estás Vale, pues nada, recolectar Yo recolecto Una roja Y voy a recolectar Una negra No, espera Bueno, ya lo sentí a mi conga, ya la he cagado Vale, ya está Yo me llevo dos aquí ¿Ustedes por esta? No, esta es buena Ah, ok Pero si hay dos y hay aquí Deja No sé si se entiende, está es un poco raro Pero ahora entiendo que solo me da dos ¿No? Bueno, me toca a mi primero ¿Te has recogido? ¿Tres de esta? ¿Dónde está? No No, si no puede jugar No, no puede jugar No hace nada No hace nada No hace nada gastado Ah, primero con una carta Pero hago una carta Siempre Sí, lo ve No, yo no Vale, ya me he dado las dos Si yo quiera Un azul Y Y Y rojo Vale, ya está Lo primero que voy a hacer yo Voy a gastar Dos rojos Un azul Y un verde Y más a esa No, mira, acá también me queda ¿Dónde está? Yo estoy con estos cuatro aquí No me da una, me guía en esta No me da una 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 Vamos a ver Me toca a mí Yo Te toca Descaso esta Para coger una Núñez Varon No se puede hacer nada Ya está Hay que acercar un poco Chica No puedo hacer nada En toda la partida ya No puedo hacer nada ¿Qué pasa? ¿No te doy más acciones? ¿Qué voy a ir a comprar? No me llega a pagar Y no se puede hacer nada En toda la partida No, no sale nada No puedes hacer nada Sí, sí, ¿no? No, no lo entiendo Es que está de ahí No, 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 no En este tablo está aquí Vale, pues yo ya paso Por tres Entregó esto Ya Quiero descargar Con el daos Aquí hay tres Me agarro Son las mismas Esto no sirve a nada No hay que volver a tomar Es una mierda Azul o rojo Azul o rojo Cuatro Cinco Se les puede ver a la carácter ¿Me entero? Sí Una de esas para la otra carácter Sí ¿Me entero? Ahora que pagas una La carácter Ah Acá no había mucho sentido Que no sé qué decir Pero bueno No entiendo Y Aquí no está Creo que me llevo una media Pero ahora sí Pero está bueno Y la vida aquí Y la otra Bueno Ahí está Así Vale Pues Me conectamos Yo recojo De aquí Un rojo Y aquí voy a recoger otro rojo Y aquí cojo una funda de un rojo Y aquí cojo lo que yo quieras Que va a hacer un rojo Y voy a hacer otro rojo Eso es lo que soy yo Claro Ya está amarillo A mí Yo he dado un negro Y un negro ¿Cómo está? Dos aquí Y aquí Y aquí Y aquí ¿Era uno o el otro? Ahora coge de aquí Si has dejado alguno Os recogéis Como lo entendimos Os coge los rojos Los amarillos O te quedan las dos Me quedan las dos Vale Pues ya está Ahora robamos una carta Yo no tengo Pues yo lo que voy a hacer Es comprar Esta Y pago Tres Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y tres Para comprar Esto ¿Toma? Pues yo pongo estos cuatro Pues yo voy a descartar Están en el azul más Pero es que a mí no se puede No vale para nada Voy a descartar esto No Primero Bueno Descarto esto Para coger dos Y va a ser un rojo O dos negros No Van a ser dos Me cojo ese Que me da No había cambiado No había cambiado No No había cambiado Un oro Me da Dos Un oro Te toca Pongo estos dos Para que me dé Tres Sí Si Queda Otra Me toca a mí Voy a girar este Para quitar un negro Y ponerlo encima Yo como estos cuatro Me da Otra Vale Me toca a mí Yo voy a pagar Un oro Y dos rojos No Esto no es fiela Ah no Dos rojos No Esto no tenía Un oro De antes Lo graba Lo tengo Me caer Tienes Un rojo Lo que voy a hacer aquí Ahora sí Tienes estos dos Son dos rojos Un oro Y un oro Al poner uno De encima No se quita Coño Si queda así Pues no estoy De otra manera De coser Un rojo No son nada Mira Esta te toca Giro este Para dejar De otra manera Y Yo voy a De otra manera ¿Me interesa por este? No me despierto Este para Agarrar Una Esta te toca Bien Esto está Bastante bien A ver Hostia Hay recisiones Veo 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 Que me produzcan oro Y necesito Cuatro mercancías Que están aquí Si señor Que me necesito oro También Vamos a ver Te digo Veo 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 Necesitas Me produzcan oro Veo 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 No he entendido. En mi acción voy a gastar cuatro recursos, estos cuatro, en conseguir todos los oros. Yo cambié estos espacios por un... No, 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 no. Yo voy a pagar los cuatro oros. Voy a pagar cuatro oros por esto. Que me da seis cuando se arregla. Sí, sí, pero sí que quiero. No hace nada. No hace nada. Bueno, lo giro este para uno, ¿qué toca? Yo pongo estos dos para que quede tres. Así no se puede jugar. Es imposible. Es imposible. No puedo hacer absolutamente nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada ya. Yo voy a pagar dos y uno. Que no me se arregla. Esto es una mierda de calda. Para que quede ya. Una mierda de calda para que quede ya. Una mierda de calda para que quede ya. Esto... Voy a... No puedo hacer nada. Voy a cambiarlo. Por... Un negro. Y otro negro. ¿Qué toca? Ya cambié tu foto por uno. Es imposible. Es imposible. No hace nada. Es comporta muy fácil ahí. Ah, muy fácil. Muy fácil de hacer. Yo voy a... Me voy a... Me voy a... No tengo mucho sentido. Pongo este aquí para que ponga la cosa aquí. Sí. Yo también. Es imposible. Hay algo falla. Hay algo falla. No puede ser que... Haga siete. Lo daba tres. Cuatro puntos. Es imposible. Es imposible. Hago falla en esa carta. Toda más sobre desequilibrada. Toda más sobre desequilibrada. Y yo ya tengo que pasar. No puedo hacer absolutamente nada. En mis cartas no hacen absolutamente nada. Así que... Robo esta mierda. Devuelvo esto. No me ha valido para nada. Y... Descarto esto para el poquito. Imposible. Imposible. Es que claro. Tengo un poco de cartas. Y la otra... Treba lógico. Ya tampoco tengo que dar nada. ¿Ves? Sí. Tienes una jugada. No tengo estos para coger. No tiene sentido. No tiene sentido la gratidad. A ver. No me vale ninguna de las cartas que tengo. Joder. Son muy malas. No vale ninguna ficha de nada de esto. No vale para nada. Esto es negro y verde. Aquí quiero un negro y verde. Aquí quiero un negro y verde. No vale para nada. No vale para nada. Esto es una mila de cartas. Llevo al mazo malo. Un mazo más malo. Yo no le he perdido nada de ninguna. No me hacen nada. No me hace nada. De cartas. No me da nada. No me da nada. Eso las tres. Ya tengo tres. No me da de paso un genial. No lo quiero. este luego una carta que ha estado una para llevar de dos instancias podría ser negro o verde no me interesa a esto no me interesa tontería tontería última ronda acaba la partida vale, yo voy a recoger de oro azul 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 lo que yo quiera igual a lo que yo quiera lo que yo quiera y no sé si me he dejado algo y yo voy a preparar un negro voy a comerme esa ya se ha acabado vale ven voy a ir para domiciliar corrastrando a ver cojo este y para robar uno ya está cambio este obvio si no tenemos aquí serio todo el rato eso a mí me acuerdo para una mierda no me vale para nada si yo este me demoro me demoro imposible se toca es que esta no me va a ser fácil y te sale un poco así no me va a ser fácil no me va a ser nada no me va a ser fácil bueno este sí ya podéis soltarlo doble doble y yo no pasa nada bueno si esto es dos lo otro ahí esto es más importante esto es para tirar ganar otro oro pero no me va a entrar nada hay que ir otro oro por razón no se toca girar otro oro tiene que tener eso otro si no me se engana mejor me hubiera venido bien espérate para hacer eso sí en vez de hacer esto antes esto no me va a ir con la miedo en vez de hacer eso que he pagado antes dos rojos y un oro en vez de hacer eso para sumar ese oro seguramente es mejor gasto este quito este enderezo este vuelvo a girarlo luego otro oro no me va a estar nada como eso que va a decir es un punto más es lo mismo que hacer dos puntos pagando esto con esto y esto con esto lo mismo es lo mismo es y estos dos son una mierda que van a empanar que van a empanar lo compro una de aquí luego una carta a ver si puedo hacer más puntos o si puedo hacer más puntos y esto que es y esto que es y esto que es para qué son dos puntos vale y gasto estos cuatro en comprar esta luego lo giro luego un oro y entonces haré uno son las tonterías estos son los mismos puntos cuatro uno más otro dos puntos es que no se va a hacer nada entonces haré como descartas no podes competir ni siquiera está muy independiente de generar dos puntos pero no vea nada dos puntos y eso se queda colgado hago dos puntos así así hago dos puntos pagándolos ahí y si puesto cuatro compro ese hago uno más girando lo hago uno lo cambio por uno dos hago dos puntos dos puntos dos 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 puntos dos puntos una mierda otra normal para la ostras para la otra tres puntos de todo sin pero ni lo he pensado porque ni lo he utilizado pero es que no tiene más puntos dos dos nada pero si no puedo hacer más pero no no me he llegado para hacer más que dos puntos más vale bueno te tocas no tira si has hecho diez justos no dos cuatro seis ocho dos si te sale el topo por eso el manual dice que a dos jugadores he jugado una ronda con las cartas de uno y otras cartas del otro porque pueden salir muy desequilibradas no pero no usen nunca mis cartas ya está pero que no te hace falta más si te sale el medido solo los que una claro si te sale el medido el combo no lo he dicho nada más pero a eso aquí lo dicen que a dos jugadores a tres ya no porque ya no se podrán lo hice bueno o un draft eso es lo que habrá que hacer a partir de ahora para que no se haga muy desequilibrio es un draft uno coge una carta de un mazo el otro coge otra el otro y se la van pasando es que no hace su mazo porque si no se dan desequilibrio acá fue esto es con esto si no se lo hace más no por aquí lo pone lo recomienda aparte lo doy en internet para que se sepa que dicen que a variantes sea dos jugadores del draft es como se tiene que jugar cuando desconocen ya las cartas pero dicen que si no entonces por qué no como me quedaría que no va a hacer nada que es que se coge en tiro de 16 cartas no cada uno coge 8 y creo que uno roba una y le da el mazo al otro el resto y el otro se vuelve a dar mazo y así se me han repartido ya las cartas y se hace más equilibrado porque este no puede hacer nada entonces yo para terminar ya da igual todas las combinaciones se me han ocurrido solo me hacen 2 puntos más lo cual hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos solamente no puedo hacer absolutamente nada más porque en este gastar un inicial y poner un oro aquí no sirve nada porque ya no lo puede recoger no es ganador y este pues yo que sé para hacerlo más o hacerlo más tal pues mira 4, 2 por aquí vamos por esto que es un punto sí lo que pasa es que dicen que el draft no lo puede hacer hasta que salga jugando porque no saben qué cartas pero ya está claro obviamente si vengan de la fiesta en esa top hasta la punta no la vas a dejar que se la lleve y ahora esta la tiro para robar una es una puta mierda para que la vería pero simplemente para descartar y uno y lo mismo y estos dos y uno y con estas dos no puede hacer absolutamente nada pero no puede comprar y ya está ya está llegado porque yo ahora ya tengo que pasar y no me sirve ni para nada a pasar creo que no tiene para nada porque yo cogería esto cogería otro no vale para nada porque ya acabó porque cuando llegara 10 puntos se acaba ya está ya ha llegado se acabó a posibilidad que puede dar no, no se puede yo lo he leído en internet en la internet lo pone dice dos variantes de selección luego dicen que hay que jugar los sí o no se puede jugar dos no se puede jugar con las tres no está esta variante aquí lo dice dice ah después 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 reparte cuatro artefactos solo cuatro a cada jugador en vez de ocho cargas cuatro y cada jugador conserva una y pasa a las demás al jugador de la izquierda ah esto puede ser la marca de los jugadores ah vale que te das cuatro cada uno tiene cuatro y luego así cuando se ha en el partido esos cuatro se vuelven a dar cuatro a cada uno y de esos cuatro te quedas otra vez una se le dan las otras tres al otro el otro porque una le vuelve es decir de ese tal modo no sale te haces el mazo tú con las cartas que vas a necesitar buscando el combo y luego hay otra que es lo que he dicho yo está en la que dice cuando han salido dos mazos desincribirados dice que la pila partida se juega en normal y luego dice se conservan sus magos y básicamente bueno es diferente pero básicamente como que se intercambian las manos las hacen diferentes entonces cambia es que tuve mucha suerte no que tuve muy rápido no porque tenía un amarillo y agarré este en el primero básicamente y todos mis recursos ya tenía que comprar pero da igual que no pude vi que tenía la transportadora de esta superficie que no puedes hacer nada que no puedes hacer nada porque a mí me han tocado justo dos dragones que no aportan nada los dos dragones solamente sirven para quitarle recursos verdes al otro pero claro te piden uno pagar siete y en el otro ocho y dirán cuál era tu personaje nada te pones un negro y te da un oro encima te produce rojos es decir que produce cambia cambia ¿y qué hora te había salido? ¿qué? ¿cuál era el otro que te había salido? esto no me gustaba que no me gustaba era este hay que pagar un recurso y robas una carta que bueno me salió y esta no fue la primera carta que me salió descarté cinco antes de utilizar esta no me salió rápido y como has descartado cinco si cogemos de una en una por eso las estoy descartando o sea tenía las tres descarté estas tres y luego en el siguiente turno ya me salió es que no hay que descartar las tres de la mano las has descartado si porque las descarté cogí dos ah cogí dos descarté cogí dos o sea cada vez pero se coge solo una cada ronda ¿ha cogido dos? no en la primera ronda se cogen tres si se cogen tres han descartado dos y luego has robado solo una exacto estoy robando solo una pero la siempre descartando porque no me salió de primera esta yo creo que la puso muy pronto de esa no no sé si es me ha parecido pero me salió pronto o sea relativamente pronto este solamente te sirve estas cartas que no hay los útiles si bueno si te pones a joderle al otro que la gira si te quitas verde me jode pero es muy claro a mi es el que gusta que no te quitan no te quitan aquí ah pero tiene que pagar un verde lo mismo es ya pues pero no te quita dos bueno ya pero si te quitan verde ya no puedes hacer con bode se me parece el problema es que te quita reacciona que te quita ah ya pero si la gira ya no puedes hacer esto la verdad pues eso pero luego en el siguiente turno sí ya pero si te lo vuelves a girar otra vez te te vuelves a quedar bloqueada o que pagues con dos verdes o te cojas ya de reacción o tengas otra protección ok que al centro de puntos un dragón te da solo un puntito que lo ve un poco flojo para lo mucho que piden y luego no ha salido aquí que es la que a mí me había ido bien que sí que salió la otra vez que jugamos la que te hará dos puntos por cada dragón que tengas entonces si te salen los dragones y esto pues a lo pronto este te hace dos tres cuatro puntos y tienes dos que tal pero si no te sale esto pues es una doble cara esta es la que tenías la vez pasada esta es la que tenías la vez pasada ya pero no me había salido esta también tenías esta ya lo sé hice un montón de puntos con eso hasta que la otra que jugabas muy mal era esta que robabas ocho recursos de ocho en ocho no me acuerdo si no se volvió solamente aquella lo hubiera ganado yo porque me quedaba dos puntos y este robaba seis y ocho cada turno y estos son dos pero tú podías hacer varios en el mismo y yo tenía que hacer uno por turno ya por eso pero que te salgas si ganaste es por que yo aplicando un malestar pero solo podía ser un punto por turno y con muchos no, al contrario como estaba hiciste algo más no, pero no sé que empezaste a comprar muchas cámaras sí, también por eso hiciste compré dos de estas y compré dos de estas tú hiciste 15 yo hice 13 pero hiciste 15 ni más ni menos si no podías hacer más que una por turno no me acuerdo está grabando esa pancilla es un montón no sé cómo lo harías comprarías no, compras estas sí compraron todas aquí no se compró más que pero aquí no sé cómo harías 15 agua harías no sé cuál cojiste desde esta pues hicimos más pero un día va a ser bien y ya porque te ha salido como con la otra ya y esto me lo logré 6 ah, eso sí y ya prácticamente tienes 6 2 puntos 2 puntos no esto se tiene que hacer con el draft porque tú ves las cartas que han salido y si ves que al otro le ha salido yo que sé una cesta desde esa de esta ya te cagas que te da un cada turno tenía 6 cada turno tenía 6 3 de aquí 2 de aquí y una más de aquí eso no puede ser cada turno hacía su punto y medio hacía 4 que te dividen más 2 tenía su punto y medio más la carta que tenía en la mano que eran otras 2 6, 7 y 8 y hacía 2 puntos y este no tiene mecánica ninguna para hacer 2 puntos producen mucho pero no tienen nada y a este le piden 2 rojos y un amarillo ¿qué hubieras agarado? este es todo más fácil que va que tienen 2 azules y un verde y yo no produco verdes mira, produco rojos pero todos los rojos pero te podías cambiar aquí todo el rato ¿eh? ya, ya lo sigo cogiendo para coger 2 rojos que tienen 2 rojos y un amarillo 2 rojos y un amarillo 2 rojos y un amarillo pero es más fácil agarrar verdes y azules que el amarillo ya, porque yo pensaba que con este y claro, que te produce el amarillo pero te pide pagar con negros es más difícil tienes que haber agarrado este que es el más fácil o sea, va a ser que este me guía aunque hay que dar un punto de dirección para comprarlo también y como y son menos cosas no, los colores piden 9 igualmente pero te piden 6 rojos y los niños producen un montón de rojos el problema que tiene no, no, pero te gustaba estaba este de verdad, estaba este también sí, entonces ya no estaba estaba este aquí y este no está ese no ese no exacto estaba ese que ese es una 3 puntos de esa la mierda y con el fin de partida en ese momento no hay que perder la ciencia una mierda y este no estaba 2 más 1 no estaba este es un teo porque solo cuando vuelves este lo puedes poner no girar primero juegas los dragones con menos 3 de precio no está mal pasa que ya te están pidiendo pagar 12 recursos a poner en la mesa 2 3 menos los giras y te da dos solos o los giras o sea, te iría un dragón y te dejan poner 2 en esta pues sí tenía que haber jugado esta tenía que haber jugado esta porque esta sí que producirá con un dragón y esto lo que hay que pagar 3 6 9 12 y el dragón más barato es este tiene que pagar 19 con 19 y en todos los turnos hacia dos puntos giro este 2 2 pero hasta que pague 19 y este tiene que pagar solo 4 aquí 3 3 solo encima es súper barato ese 3 solo ese parece que 3 solo y le hice súper rápido ah, madre eso es a multa te dije, ¿no? o sea, del primer lo compré si quiero decir esto es una cajera esto no lo has aquí ligado no sé aquí que lo que es todo mira, se pide 12 12 15 9 12 pero piensa pero piensa que yo para pagar esto tuve que dar 4 y otro amarillo no te puedo no, porque cambié 4 recursos por 2 amarillos 4 y otro amarillo porque los amarillos normalmente son 2 2 cartas 2 cartas y ya se todo bueno lo hice lo hice inmediato porque tenía ya el amarillo desde el principio y cambié los otros otros recursos por estos 2 y la compré inmediatamente pero no es muy barato esta se me pasó de barato y esto pide 12 ¿está bien? ¡BARATO! no, este está esta con dragón me puede ser, ¿no? yo ya saliendo 12 recursos ¿cómo consiguen 12 recursos? no, necesitas tener este y este y esta esta está fuerte porque te da 2 gratis y aparte de que los ¿pero si quieren 20 de más cartas? ¿qué me da? no, no, no me coge mi poco no, es que no, me estoy durmiendo vámonos ¿estás triste? ¿quieres jugar a través? no, no, hay que jugarlo con de inicio con con drag se queda yo creo que me trae que jugar en Spire Time pondrás pondrás porque esto es eso lo veo más útil te dan 4 a cada uno yo me quedo una y te doy 3 y tú te quedas una de tus 4 y me dan las otras 3 yo la mido y claro hasta que nos vamos quedando que yo no sé si se pone un boca arriba es decir ya va viendo lo que el otro jugador va cogiendo o sea yo ya veo esto y digo hostia no te voy a dejar este que la tengo en el mazo detrás del combo con esa me la quedo yo y yo las otras dos entonces el juego se equilibra ya no puedo decir me he quedado bueno puedo decir me he quedado con una o dos que son una mierda pero las otras sí se las ha quedado porque la pierdo entonces siempre lo han recomendado lo que pasa es que claro que hay que jugar menos un par de partidas a ver cómo jugar el juego si no puedes hacer un trazo porque vas a coger a los pendejos pero bueno sí hay que probarlo con drag ya está nos probaremos otra vez listo 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 2, 2 2, 3 4, 2, 3 4, 2, 3 4, 2, 3 4, 2, 3 8, 9, 9, 10 he cortado la grabación el brazo ya está ¿ya está? no no